pero yo no quiero mucho yo no quiero nada yo lo imagino que te costó ¿quéцы? oh, ya sé cuál es un puta pobre un palco un palco un palco un palco yo tengo una pareja como son las amas en la sota bueno ¡Suscríbete! 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 No sé qué puede que mañana ya no nos quede nada, ya nada importa. ¿Qué importa? Que si fuera cierto, el poder delante, ya no pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala fuente, ya no pudiera salvar. No sé qué puede que mañana ya no pudiera salvar. No sé qué puede que mañana ya no pudiera salvar. No sé qué puede que mañana ya no pudiera salvar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!